Llega la noche a Kiev, y miles de familias buscan refugio bajo tierra. Pendientes de la radio, vecinos y amigos comparten preocupaciones sobre la ofensiva rusa. Eran las cinco de la mañana y me levanté como loca. No sabía qué hacer porque era aterrador, comenta Zoe, profesora y traductora, que huyó de los ataques cerca de su apartamento.